Monetizar esto no es tan sencillo, no es que lo abrís y te sale. Puede estar, si tenés poca gente viéndote, acá es directo, no es como un canal. Si no encontrás la forma de comercializarlo es muy difícil sobrevivir. Sí, es difícil de sostener, como que, bueno, obviamente todo depende, porque hay un montón que funcionan, en el caso de lo que nos pasó a nosotros, es que creo que las cosas llevan tiempo y nosotros tampoco le dimos el tiempo necesario, digamos, por una cuestión de que había que sostenerlo económicamente y no nos rendía, por así decirlo. La verdad que lo cerramos y fue una decisión unánime de parte, digamos, de todos los que éramos integrantes de la sociedad y está perfecto. Y fue así, para mí fue de muchísimo crecimiento y aprendizaje. Insisto, yo lo comparo mucho con lo que pasa en redes ahora, ¿no? Porque, bueno, te compro una vida, vuelve a hacer esto, sabes el daño que hace. Y uno a veces no se da cuenta. Se entiende, o por lo menos entendemos a veces, que la audiencia entiende desde qué lugar hablamos, que muchas veces no es desde un lugar de maldad, ni de herir, ni nada parecido. ¿Hay límites en ese humor? Sí, obvio que siempre hay límites y los límites también, digo, tratándose de humor y de comedia, también los va poniendo uno con qué se va sintiendo cómodo y qué no. Los límites en el humor los determina el contexto también, depende mucho el contexto. ¿Cuál es el objetivo del chiste y no necesariamente lo que estás diciendo? Eso también, no es lo mismo los códigos humorísticos que tiene la televisión, que tiene el stream. ¿Viste? Se dan otras libertades quizás. No sé si es comparable con lo de las redes, porque una cosa capaz es un programa y otra cosa son individuos desconocidos, pero yo estoy completamente en contra de, con la vara de hoy, juzgar cosas de antes. O sea, es totalmente hipócrita porque en ese momento no solamente se hacía un chiste en la tele, todo el mundo lo veía, todo el mundo lo dejaba pasar, entonces me parece que es algo muy general y es rarísimo señalar con el dedo, con la lógica de hoy, algo tan viejo para mí, ¿no? Bueno, la verdad que estuve viendo algunas cosas de, algunos fragmentos, de algunos streamings, y no dicen tanto, hay cosas interesantes para ver. Me parece, hubo en un momento que hablaban de estupideces, me parece, o cosas livianas, pero la verdad que hay mucho, hay de todo para ver. Estuvieron mucho la vara, los streamings, hoy ya no es más, esto que te lo habíamos comentado alguna vez, no es más esto, que se sientan cuatro a hablar nada más. ¿Cómo me elevaste hoy? Eso les garpa y también lo hace, pero como en cualquier radio también, que vos lo decís siempre, la FM, y que ponen una consigna y hablan ellos y hablan con el público. Es que los streamings de hoy tienen que ver con la FM de antes, es lo que era la Metro, lo que es esa reunión de amigos, producida, porque digo, también se, yo veo mucho a Olga, menos luso, pero Olga la veo mucho, y también obviamente se alimentan de la tele, porque hablan de cosas que pasan en la tele, no es que nos dejan a un lado, y me parece que se retroalimentan los dos medios, es como la radio. Lo que pasa es que ahora tienen un más control, porque saben que todo lo que dicen se está levantando, y hoy intentaron poder decir cualquier cosa porque son streamings. Y cuando hay gente que no sabe ni lo que es la palabra streaming, cómo se ve, a qué me refiero, cuando quieren tirar abajo la televisión, la televisión va a ser distinto tiempo. Es que hay lugar para todos, chico, no es ni una cosa ni la otra. Hay lugar para todos. Y sabés que también pasa, por lo menos los streamings más comerciales, los más fuertes, no tienen ese desespero, yo no siento que tengan desprecio por la tele, te hablo de los más comerciales. ¿Quieres saber quién es el más? De hecho están trabajando casi todos en la tele. Bueno, el número uno, uno absoluto de todos los streamings es Oquieto. Acá tengo los ratings de todos los horarios, primera mañana, en la primera mañana gana Ferdente, contra Urbana Play. El número es muy bajo. Que Urbana Play es streaming y es radio también. Exactamente, uno de los más altos del día, obviamente la Tora, porque es el streaming de Gran Hermano. ¿Cuántos números? A la noche de gana, en ese caso la Tora hace 482K. Bueno, son números... Pero no entiendo cómo es la medición. Lejísimo, para darte una idea, sin decir qué es, para que la gente entienda, la Tora hace 482 y Luso hace 76 con Oquieto. Para que entienda la diferencia de lo que es el streaming de Gran Hermano. Lo que pasa es que el Gran Hermano se nutre de los 20 puntos, claro. La gana... Sí, Luso lo hace a pelo, así de ellos, a cuerpo. Atracción a sangre. A Olga le va primero Ferdente y primera Natijota. Y donde compiten Migue con Oquieto, gana Oquieto. Segundo está GH con Digou y tercero Migue Granados. Después viene... Está también Azaro. Después viene Gastón Treseguet con Ciccó, Mediodía, ¿no? Que es la guerra. Gelatina, que es el novio de Lali. Pedro Rosenblatt. Perdón, Pedro Rosenblatt. Blender, Rumis, que es el de... Lizardo. Lizardo y Perro de la Calle. Esa es la guerra, la guerra es al mediodía.